su audiencia. Hay cuatro senadores, no usaré epítetos descalificativos para nada, ya ellos se han descalificado, ellos están descalificados, por lo cual no vamos a reincidir nosotros ni a llover sobremojado en el camino que ellos escogieron recorrer. Cuatro senadores que están protagonizando un espectáculo muy triste, muy pobre, están protagonizando unas escenas muy vergonzosas y lastimosas para la crónica y para la historia. Se los voy a mencionar con nombre y apellido, se trata del improvisado senador de la provincia de Santo Domingo, el señor Antonio Taveras Guzmán, se trata de la siempre coherente en sus errores, la amiga Faride Raful, se trata también, como no, del gallito loco de la provincia de Elías Piña, el títere de Francisco Domínguez Brito, Iván Lorenzo y del comprometido siempre con las lesbianas, homosexuales y toda esa agenda antivalores dominicanas del senador de Samaná, el innombrable Pedro Catrén. Ellos están encabezando esta oposición en el Senado de la aprobación del Código Penal. Código Penal que tiene 20 años estudiándose. Código Penal que tiene 118 años, dicen algunos, 118 años tiene ese Código Penal, totalmente desactualizado, pero ellos se están oponiendo a que se apruebe. El día de ayer se anunció ya por parte del presidente de la comisión, el senador Romero, de allá de la provincia, la provincia Duarte, me parece que es, pues ha solicitado que esto se apruebe el martes próximo, que se conozca el informe, el próximo martes, el informe aprobatorio del Código Penal, cómo llegó de la Cámara de Diputados para darle a la República Dominicana un Código Penal que funcione, un Código Penal actualizado y que estos cuatro senadores que he señalado se oponen a que ese Código Penal sea aprobado y utilizan una serie de subterfugios y de excusas y de gente que a último minuto llevaron unas propuestas ahí, cuando tuvieron todo el tiempo de llevarla a la Cámara de Diputados, pero la llevaron ahora, la llevaron ahora y usando la prestancia de su nombre al servicio de esa agenda globalista que quiere imponer el homosexualismo, el lesbianismo y la cultura de la muerte a través del aborto, porque tienen un nombre, han creado un nombre, han creado prestancia con su nombre, ocupan posiciones de influencia en el aparato de la justicia dominicana, pero llevaron esa propuesta a última hora, porque no la llevaron a la Cámara de Diputados, debieron llevarla y ahí se les iba a incluir, no la llevaron ahora porque sabía que no se le iban a incluir y ahora tener un espectáculo con esto y utilizar esto como pie de amigo para desacreditar el Código Penal que tendrá que evacuarse en la semana próxima, hay una decisión de la mayoría de los senadores de que el Código sea aprobado antes del día 15 cuando vence ya la legislatura, porque si vence la legislatura y no ha sido aprobado en dos lecturas el Código Penal, tendrá que empezar todo el ciclo, todo el ciclo que ha recorrido durante los 20 años, durante los 20 años, a qué es que se está oponiendo esta gente, esta gente que no quiere que se apruebe el Código Penal como está, como llegó de la Cámara de Diputados, no sólo es a las tres causales que son de una u otra manera la razón por la que no quieren en términos reales que esto se apruebe, la razón real por la que no quiere que se apruebe el Código es porque no se le complació introduciendo el mecanismo de sodomización de los dominicanos, ni tampoco introduciendo, no se le introdujo ahí la cultura de la legalización de la muerte de nuestros niños, pero yo quiero que ustedes sepan lo siguiente, la condena por desfalco al Estado Dominicano según el Código Penal actual no supera los cinco años, en el Código Penal que se va a aprobar el martes, esta pena es aumentada considerablemente, a eso se están oponiendo esta gente que se oponen a que se apruebe el Código Penal, óigame bien, una persona que agrede con ácido del diablo a una mujer, por ejemplo, hoy apenas va a tener cinco años, cinco años de cárcel como muchos, usted le echó eso a una mujer cinco años, a una persona cinco años, el Código que se va a aprobar aumenta esa pena considerablemente, pero esos cuatro senadores se oponen a que eso se haga, ellos serán los responsables de lo que ocurra con temas como esos a partir de ahora. El Código Penal actual no castiga al actor intelectual de los crímenes como debe castigarlo, el Código Penal que se va a aprobar ahora busca al actor intelectual y le pone penas severas y fuertes al actor intelectual de esos crímenes. El Código Penal actual, y quiero agradecer al buen amigo José Alberto Ortiz por ayudarnos en este trabajo y enviárnoslo, ese Código Penal actual no contempla el sicariato, léalo, en el Código Penal que tenemos de más de un siglo no existe la figura del sicariato, en el Código que estamos trabajando existe, se incluye la figura del sicariato, a eso se oponen esos cuatro senadores y por qué se oponen a eso. Usted no quiere que el Código se apruebe, es que usted no quiere que se incluya esa figura del sicariato para condenar y castigar al sicariato. El Código Penal que se va a aprobar incluye 70 nuevos delitos, delitos de nueva generación, de nuevos tiempos y por qué se oponen estos senadores a que se incluyan estos 70 nuevos delitos que serán sancionados severamente con lo que el Código Penal, con lo que el Código Penal establece. Hoy lo condenan por cuatro crímenes distintos a un delincuente y ¿sabe cuál es la pena que ese delincuente va a pagar? Los años, la pena que conlleve los años más altos. En el nuevo Código Penal hay un cúmulo de pena. Ah, tú cometiste este delito que lleva cinco años, está bien, pero también cometiste este otro que lleva cuatro años, son nueve que llevas encima ya. Cometiste otro que lleva seis años, son quince años que lleva. Es acumulativa la pena, pero ¿y por qué se oponen entonces estos cuatro senadores a eso? Estos cuatro senadores pueblo dominicanos que se oponen a la aprobación del Código Penal están impidiendo a la sociedad dominicana que tengan un instrumento jurídico con el cual combatir el crimen organizado y el crimen irregular en República Dominicana. Entonces, ¿qué uno le va a hacer a estos senadores? ¿Qué le va a decir a estos senadores? Sencillamente porque no se le pudo complacer en meter el aborto en el Código Penal. Están echando por el suelo una pieza que no es perfecta porque ninguna obra humana es perfecta. Ni siquiera el David de Miguel Ángelo. Oiga bien, ni siquiera el David. Tiene un error el David. Yo se lo vi allá en Florencia. Nadie había comentado ese error del David de Miguel Ángelo. ¿Sabe cuál el error? Ah, el pene que tiene David ahí no está circuncidado y David era judío y circuncidado al octavo día. Miguel Ángelo lo puso sin circuncidar. No sé si era por su desprecio a los judíos o algo así, pero cometió un error. Debió ponerlo circuncidado. Toda obra humana tiene imperfecciones. No hay una obra humana perfecta, pero sí posible. Este es el Código Penal posible que podemos tener en este Código. El Código Penal que vamos a aprobar ahora el martes introduce crímenes como el genocidio y la desaparición forzosa de personas. Eso no existe en el Código Actual. También se oponen estos senadores a eso. ¡Senadores! Aprueben eso el martes. Nos vemos nosotros el lunes. Vaya a la iglesia este domingo. Visítenos. Roberto Pastoriza Esquina, Alberto de Arancuén, allá en Naco. Bendiciones y nos vemos el lunes. Quédese con nosotros.